Estas imágenes que vemos son así de espectaculares, precisamente porque estamos en una locación inmejorable. Es el centro de convenciones y exposiciones de Morelia, el Seconexpo, y hoy estamos muy felices de platicar con el director, Gustavo Mendoza, bienvenido, amigos. Más bien, al contrario, gracias por invitarnos. Estamos felices, mi Dalia. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir contigo el día de hoy, de estar aquí con todos ustedes, pero yo quiero que nos platiques acerca de este evento, cómo ha sido, cómo ha surgido. Vaya, después de dos años de pandemia, cómo le damos la vuelta. Veo que las personas están muy contentas, han recibido el festival con todo el amor del mundo. ¿Tú cómo te sientes? Exactamente, bueno, pues la verdad es que ha significado un reto muy grande. La gente ya estaba ávida, necesitada de un lugar donde poder convivir. Así que estamos, por así decirlo, terminando la pandemia. Y también era necesario reactivar la economía, reactivar un espacio familiar. Sí. Volver a apropiarnos de los espacios públicos. Creo que es muy importante, creo que ha sido un reto y la verdad es que la gente ha respondido y ha estado muy contenta. Me parece que es un espacio natural, un paso natural el que dimos al traer el Festival Michoacán de Origen 2022 a estas bellas instalaciones, porque es donde de forma habitual nos reunimos con la familia, venimos a pasear a la mascota, no, es un paseo recurrente para todos los michoacanos y ahora que se fusione con el Festival Michoacán de Origen, me parece que es inmejorable. Es correcto, la verdad es que aquí el Centro de Convenciones funge como un área de convivencia, para hacer ejercicio, como tú dices, para pasear a los perritos. Los niños vienen a jugar, bueno, vienen a las funciones del planetario que también son muy bonitas y bueno, pues desde hace tantos años, como 35, 40 años que tenemos el planetario y la verdad es un lugar muy bonito. Entonces el paso obvio era a generar un nuevo festival que pudiera convivir, vaya, la familia con los espacios, con los animales, con la cultura. Quiero decir algo que es muy importante, es un festival donde se resalta el hecho de que es familia porque no hay alcohol en ningún momento. Bien dicho. Oye, ¿cuál ha sido el mayor reto justamente ahora que están de regreso? Pues mira, el reto mayor ha sido organizarlo en estas instalaciones a la brevedad. La verdad es que fue un reto bastante titánico, tenemos muy bonitas instalaciones, tenemos áreas verdes que, dicho sea de paso, se están respetando, como ustedes pueden corroborarlo. Las áreas donde se están poniendo los juegos mecánicos y los comerciantes y las cocineras tradicionales son, pues no son áreas verdes, vaya. Y además quiero también comentar que se ha rehabilitado muchas áreas del centro de convenciones, que no se les había dado mantenimiento durante muchas, un par de décadas cuando menos, ¿no? Entonces es importante resaltar eso y también resaltar, probablemente pueden ver en la parte de atrás, el nuevo expo centro que también es un punto que tenemos que explotar de cualquier manera para darle un peso más importante al tema de exposiciones y eventos a Morelia Michoacán. Es que justo ahí quería llegar al tema de la logística, porque los diferentes espacios con los que cuenta el Seconexpo, pues se adaptaron perfecto al tema de la zona que se montó en cada uno de los lugares. Es decir, la zona gastronómica está perfectamente bien acondicionada, pero también la zona industrial, pero también la zona infantil. De pronto a mí me sorprendía cómo pudieron meter una rueda de la fortuna tan enorme y tan divertida aquí en el Seconexpo y de pronto das otro paso y un avión, das otro paso y está el set de nuestros hermanos del sistema michoacano. Vaya, cada uno de los pasos que damos en este recorrido es impresionante. Exactamente, la verdad es que ha sido un reto. Te puedo platicar del avión. El avión no es fácil, ¿no? No es fácil de meter un avión en un jardín, ¿cómo le hicieron? Exactamente, ¿no? Ha sido un reto. La verdad es que tengo que decirlo, reconocerlo y además agradecer al equipo aquí del Centro de Reconociones que me ha acompañado en esta tarea y gracias a ello se ha podido lograr. El avión llegó de madrugada, llegaron varios trailers, varias grúas, fue un reto ponerlo ahí. La verdad es que los niños están muy contentos. La Rueda de la Fortuna al igual, fue de mañana, quedó muy bonita, viste mucho el lugar. La verdad es que ya la habíamos visto en otra locación aquí en Morelia, pero en el caso del avión es algo que nunca, nunca había estado en... Vaya, en Morelia metido un avión, pues es algo como inaudito y la verdad es que ha gustado mucho de los niños. De repente les dan ganas de subirse a las salas y pues tomarse la foto, ¿no? Cuidamos también esa parte de la seguridad, ¿no? La iluminación, las personas que nos están haciendo el favor de apoyarnos precisamente para la logística. Todo ha sido un reto, todo ha dado muy buenos resultados. La gente al día de hoy que estamos a la mitad del evento, creo que va muy contenta, vamos muy bien. Sí, la verdad es que no solamente los pequeños están contentos, creo que también los mayores, estamos muy emocionados. Las familias, sé que han recibido pues una respuesta favorable, algo que me gusta mucho. Y ya lo mencionabas de las instalaciones que son de primer nivel, ya lo veíamos en las imágenes con los drones, que se aprecia padrísimo cómo han montado el escenario, cada parte y demás. Pero quiero preguntarte, además de las actividades y del planetario, ¿qué más se espera de este festival? Pues mira, se espera una reactivación económica. El día de ayer me parece que rebasamos los 100 mil visitantes. ¡Wow, felicidades! Entonces posiblemente vamos a rebasar los 200 mil al terminar el evento. Y esto permea económicamente en las personas que están vendiendo sus productos aquí, tanto como a los alrededores, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes, los bares que pues afuera ahora sí que pueden hacer consumo como siempre. El transporte público se ha reactivado también. Pues todos la verdad se han visto beneficiados. Las familias se les ha ofrecido un espacio donde en lugar de ir a consumir bebidas alcohólicas, pueden consumir una artesanía, una comida hecha por las cocineras tradicionales. La verdad es que es un lugar muy bonito y se ha logrado el objetivo. Creo que la verdad, todos, 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 desde los policías, el equipo del centro de convención, de la gente, estamos muy contentos por el hecho de que no hay alcohol y se hace un ambiente muy familiar. Cada engrana es importante y por supuesto que están con un director que logra hacer eso. Gustavo Mendoza, gracias nuevamente por recibirnos. Además de Conexpo que todo el mundo sabemos dónde está y que llegamos súper fácil. Gracias de verdad por la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, pues los invito a todos los televidentes a que vengan y se den una vuelta. Todo el bajío, vénganse a Conexpo a disfrutar del Festival Michoacán de Origen 2022, Midalia. Así es familia, hacemos una pausa, reiterarles la invitación de que vengan a conocernos. Seguimos pasando lo increíble, somos Giros Michoacán. Gracias.